Hay actitudes, tonos en personas que también chocan con nosotros y nos incomodan Y aunque no nos guste y aunque nos moleste, son cosas que están ahí Vamos a poner el título del mensaje de esta tarde, el título es el cambio empieza por mí El cambio empieza por mí, existen muchas cosas que nos molestan, hay cosas que nos irritan Hay cosas que nos hacen enojar, el único que dijo amén, a ustedes nada les enoja Cuando nos toca hacer una fila en el banco y esa fila no avanza, eso molesta Usted está ahí parado y eso no se mueve Es más, si usted quiere desarrollar el don de paciencia, el fruto de paciencia que está en usted Yo lo invito a que vaya el sábado al banco de las 32 a las 10 de la mañana Es una buena oportunidad para que usted desarrolle la paciencia Pero de verdad cuando usted está manejando y alguien se cambia de carril sin poner luces ni nada Y usted tiene que frenar así bien duro que casi el vidrio usted queda la cara ahí Eso también molesta Entonces hay cosas que enojan, hay cosas que molestan y esa es la realidad Hay actitudes, tonos en personas que también chocan con nosotros y nos incomodan Y aunque no nos guste y aunque nos moleste son cosas que están ahí Y siempre van a estar ahí, no digo que las personas no van a cambiar Pero si no es esa persona va a ser otra persona y van a ser cosas con las que tenemos que estar lidiando mayormente Y por más que nosotros nos quejemos y por más que nosotros digamos y por más que nosotros Hay cosas que no podemos cambiar A veces pensamos si yo cambio de país o me cambio de barrio o cambio de iglesia Inclusive hasta pensamos si cambio de pareja Las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar pero no siempre es así Eso no hay garantía de que las cosas van a cambiar El cambio o los cambios se producen de adentro hacia afuera Pero lastimosamente no hemos entendido esto Muchos de nosotros no hemos entendido esto y por eso no hemos obtenido los resultados que quisiéramos Mire si estás buscando la iglesia perfecta Con el pastor perfecto, con la alabanza perfecta Con una congregación perfecta Déjeme decirle que no la va a encontrar Y si la llega a encontrar en el momento que usted entra la daña Porque usted es terriblemente imperfecto Gloria a Dios Mire hay gente que vive en los Estados Unidos Capital del mundo La potencia del mundo El país de las oportunidades El país de la libertad Vive aquí en un país de primer mundo Y sus casas por dentro son peores que la de un país de tercer mundo Porque pasa Y no estoy hablando de nosotros que somos inmigrantes No gente de aquí también ¿Por qué pasa esto? Porque el cambio no lo produce la nación El cambio no lo produce la nieve El cambio no lo produce el dólar El cambio se produce de adentro hacia afuera Entonces el cambio comienza por mí Cuando nosotros trabajamos en cambiar nosotros Cuando nosotros trabajamos en nosotros Entonces ahí empezamos a ver los resultados que queremos a nuestro alrededor Amén Pero erróneamente Tengo que repetirlo Nosotros primero queremos cambiar las situaciones O queremos cambiar a las personas Antes de empezar a cambiar nosotros mismos Cuando estaba preparando este mensaje No sé por qué Lo voy a usar Vino un recuerdo Y era que yo tenía un pensamiento bien bobo Cuando era más joven De verdad era un pensamiento bien tonto Mira cuando yo vivía en Cali Yo era una persona muy activa en el deporte Yo me jugaba como tres o cuatro partidos a la semana Todos los días montaba bicicleta En ocasiones hice distancias largas de ciudad a ciudad Los que conocen desde Cali fui a Palmira Fui a Jamundí Una vez fui a Buga Lo mío era el deporte Me gustaba ir a los parques Y hacía barras Hacía planchas Fondos Y había un músculo que yo quería tener Pero no quería trabajar para ese músculo Y eran los abdominales A mí no me gustaba tirarme al piso No iba al gimnasio porque no había plata para el gimnasio Lo mío era más orgánico como se pudiera Pero yo quería abdominales Pero no quería trabajar por los abdominales Y aquí es donde le voy a compartir el pensamiento tonto que tenía Que no sé de dónde salió Y es la primera vez que lo voy a confesar Yo pensaba cuando yo vaya a Nueva York Voy a hacer abdominales En mi mente yo pensé que cuando yo llegara a Nueva York Iba a tener tiempo para hacer abdominales Ustedes saben qué pasó cuando yo llegué a Nueva York No les voy a decir Solo les voy a mostrar Y eso es lo que pasa en la vida de muchos cristianos Que dicen cuando yo me case Voy a cambiar Cuando yo me mude a una casa más grande Entonces yo voy a cambiar Cuando yo tenga un hijo Entonces ahí es que yo voy a cambiar No hay una muy popular en el mundo cristiano Cuando me den el aumento Entonces yo voy a diezmar Esas todas las hemos escuchado No pastor espéreme que estoy peleando una demanda Pero cuando me llegue esa herencia Esa demanda Yo voy a sembrar en ese ministerio Y yo tengo que decirles esto con amor Si usted no está sembrando ahora Con lo poco que está ganando Usted no lo va a hacer cuando gane mucho Si usted no es capaz de honrar a Dios Gloria a Dios Mire si usted no es capaz de honrar a Dios Ahora que está en los cienes No lo va a hacer cuando está en los miles Y si usted no es capaz de honrar a Dios Ahora que está en los miles No lo va a hacer cuando está en los diez miles Porque la palabra de Dios dice que El que es fiel en lo poco es fiel En lo mucho Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso yo quiero animarlo de parte de Dios hermano A que inicie el cambio en usted ahora Es en usted que empieza a trabajar en usted El cambio empieza en usted Otro punto en el que fallamos Es que primero queremos cambiar a las personas No Siempre queremos primero Perdón Iniciar cambiando No cuando mi papá cambie Entonces yo voy a cambiar O cuando mi hermano de la iglesia cambie Yo voy a cambiar O cuando mi pareja cambie Entonces yo Porque Siendo honestos Si no somos honestos Tenemos que reconocer Que somos exageradamente buenos Para ver los errores en el otro Somos buenísimos para ver las fallas Y los errores en el otro Y también somos exageradamente buenos Para ocultar nuestros propios errores Tú escuchas a mujer que dice Oh tú no te imaginas Lo difícil que es vivir con ese varón Ese hombre esto Ese hombre lo otro Ese hombre aquello Pero, pero mujer ¿Te has puesto a pensar en lo difícil Que es vivir contigo? Los hombres no digan amén Sean sabios Después llegan Ah muy difícil vivir conmigo Dice el Señor No es que mi mamá esto Mi mamá lo otro Pero ¿Te has puesto a pensar Cómo tú eres como hijo? O viceversa Madre Padre ¿Te has puesto a pensar Cómo tú eres como Como padre? El punto No es que hagamos comparaciones O hagamos una lista De quién comete más O quién comete menos errores El punto es que antes de criticar Antes de murmurar Antes de juzgar Inclusive antes de condenar Los errores del otro Primero miremos los errores nuestros Mira que Jesús Dijo unas palabras bien claras En este punto No estoy hablando de ningún profeta No estoy hablando de ningún apóstol Ni discípulo No estoy hablando del maestro De nuestro Señor Mira lo que dice Mateo Capítulo 7 Versículo 1 No juzguéis Para que no seáis Claro y sencillo No hay que buscar otra traducción La reina Valera del 60 Nos lo pone clarísimo Versículo 2 Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Con la medida Con que medís Os será Medido Versículo 3 ¿Y por qué miras La paja que está En el ojo De tu hermano Y no echas De ver la viga Que está En tu propio ojo Versículo 4 ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y he aquí La viga En el ojo Tuyo Y versículo 5 Hipócrita Calmémonos Ahí un momentico Dice Hipócrita Y esto Le recuerdo Que estamos Leyendo Las palabras De Jesús Saca primero La viga De tu propio Ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Nosotros No tenemos Por qué ser jueces Porque no Se nos ha llamado A ser jueces Si nosotros Somos muy duros Para juzgar A los demás Pues vamos A nosotros También se nos va A juzgar Con mucha dureza Porque eso Fue lo que Jesús dijo Ahí Ahora Porque con la medida Con que me dis Os volverán Y mira lo que Dice Jesús Porque te fijas En los errores En los fallos Que comete El otro Y no Te enfocas En ti Que también Cometes Muchos errores Y ahí Donde viene La palabra No seas Hipócrita Cambia Primero Tú Trabaja En ti Por ahí Es que Empieza Cuando tú Trabajes Cuando usted Trabaja En usted Entonces usted Va a poder Ayudar a su hermano O a su familiar Es importante Hermanos Aprender esto Porque esto es Peligroso No hables De los hijos De nadie Si hay una señora Que tiene hijos Que no están Haciendo lo bueno Que los hijos Están haciendo lo malo No murmure No juzgue Ore por ella Que la está pasando mal Si los hijos Tuyos están Haciendo las cosas Bien Dale gloria a Dios Si tus hijos Son tranquilitos Y están haciendo Las cosas bien Dale gracias A Dios No se meta En la relación De nadie No opine No juzgue En la relación No juzgue La apariencia De nadie Hermano La vida Da vueltas Y es peligroso Si usted no tiene Nada bueno Que decir No diga nada Hay un dicho Entre los hispanos Que dice Calladito Se ve Si no lo sabemos Porque no lo aplicamos Calladito Nos vemos Más bonitos No seas prontos Con tus palabras Mira lo que dice Proverbios Capítulo 11 Versículo 12 En la nueva traducción Viviente Mira lo que dice Es necio Denigrar Al vecino Es una necedad Una persona Sensata Que hace Se queda Calladito En el libro De Génesis Hermanos Encontramos una historia Que nos muestra Este mensaje De hoy De una manera Preciosa Donde alguien En su calor En su enojo En su momento Juzgó Y se le volteó La arepa En el libro De Génesis Dice Capítulo 38 Para los que estudian O toman apuntes Lo pueden Ver en su casa De que había Un varón Que tenía tres hijos Este hombre Se llama Judá Judá Tiene tres hijos Y los judíos Suelen cazar A sus hijos Conseguir la esposa A sus hijos Dice que cazó Al mayor Y cuando le consiguió Esposa al mayor La esposa se llamaba Tamar Y los cazó Dice la Biblia Que su hijo O sea este varón Recién casado Hizo lo malo Delante de los ojos De Dios Y se murió La tradición Decía Que la viuda Tenía que casarse Con el segundo Hijo de Judá Es decir Con el hermano De su difunto Esposo Entonces Casaron a Tamar La viuda Con el segundo Con el segundo Hijo de Judá Y que pasó Ese hijo También hizo lo malo Y se murió O sea esta señora Ya lleva Dos matrimonios Y dos se han muerto La viuda negra Peligrosa Peligrosa Y eso fue lo que Pensó Judá El papá La caso Con dos de mis hijos Ya se murieron Los dos Me queda el tercero Con este no Porque ese seguía Según la tradición Tenía que casarse Entonces Judá Toma una idea Tiene una idea Porque él tiene que cuidar Al baby Es el menor Entonces él tiene una idea Y va y le dice A la viuda Tamar Le dice Tamar Vaya para la casa De su papá Viva su luto Y cuando Mi hijo crezca Yo la llamo Para que se casen Prácticamente Judá le dice Lo que le dicen a uno Cuando no le van a dar El trabajo No me llames Yo te llamo Ustedes han visto Que usted lleva La aplicación Le hacen la entrevista Y después le dicen No nos llames Nosotros te llamamos Nunca lo llaman Eso fue lo que Le hizo Judá A Tamar La mandó Para la casa Dice la Biblia Que pasó un tiempo Y cuando pasa Ese tiempo hermanos Muere la esposa De Judá Muere la esposa De Judá El papá De los tres hijos Que ya se le ha muerto Dos Dice la Biblia Que él hace luto Pasa el tiempo Y después del luto Él ya quiere Volver a empezar Está un poquito De ánimo Y dice que sale A trabajar A trasquilar Las ovejas Alguien lo vio Cuando él iba a trabajar Y va y le cuenta Tamar Porque siempre hay Alguien que ve Y va y cuenta Ojo con eso Siempre hay alguien Que ve y va y cuenta Y fue y le dijo a Tamar Ey Tamar Vimos a tu ex suegro Él se ve muy bien Y también vimos Al hijo menor Ese muchacho Está listo Para casarse No te han llamado Para casarte No te han llamado No te han llamado Para casarte No no me han llamado Ay yo creo que usted No le van a cumplir Entonces Tamar Se llena de enojo Tamar se llena de rabia Y toma una decisión Y la decisión Es vengarse Y mira la decisión Que toma Me voy a vengar De este señor Y que vas a hacer Me voy a acostar Con él Porque ese era El plan de ella Ella se iba A disfrazar De ramera Le iba a salir Al camino Y se iba A acostar Con él Esta venganza Yo no sé Yo la estaba estudiando Y me pareció Bien curiosa Como que Me voy a vengar De ese viejo desgraciado Y que le vas a hacer Me voy a acostar Con él Oh Que Que vengativa Que tú eres El punto es que Así pasó Así pasó Y ella En su venganza Quedó embarazada Ella quedó Embarazada Y como les dije Hermanos Pasado el tiempo Pasado tres meses Siempre hay alguien Que ve Y va y cuenta Y alguien Cuando la vio embarazada Fue y le contó A Judá Recuerden Que ella se disfrazó Judá nunca supo Que se estaba acostando Con ella Él iba en el camino Él pensó Que era una prostituta Se acostó con ella Pero él no sabía Que era Tamar Porque esa Esa era la trampa Creo que no había No había mencionado Eso pero ya lo tenía Que mencionar Vamos a ver Lo que Cómo reacciona Judá Cuando le dicen Que su Nuera Está embarazada Génesis Capítulo 38 Versículo 24 Sucedió Que al cabo De unos tres meses Tres meses Después de que Hubo un encuentro Sexual Dice Fue dado aviso A Judá Mira ahí aparecen Los que siempre Van y cuentan Fue dado aviso A Judá Diciendo Tamar Tu nuera Ha fornicado Y ciertamente Está encinta A causa De las fornicaciones Bueno Este contó Y le aumentó Porque la Biblia No dice que ella Estaba en fornicaciones Solamente la Biblia Relata que fue Una vez que lo hizo Y fue con su ex Suegro En venganza Bueno Mira lo que dice Y Judá dijo Aquí viene el juicio Sacarla Y sea Quemada Mire la dureza Del juicio De este señor Sacarla Y que sea Quemada Judá Estaba viendo El pecado Judá estaba viendo El error De Tamar Y estaba haciendo Un juicio Acaso El pecado De Tamar No era el mismo De Judá Entonces Según el juicio De Judá Ambos tendrían Que recibir Lo mismo Pero él solamente Está viendo Los errores De Tamar Y sin saber Él está haciendo Un juicio duro Contra ella Y también se está Juzgando Porque si Ponemos en práctica El juicio Que él está haciendo Pues entonces Ambos Tendrían Que ser quemados Porque ella No es embarazo Sola A ella La embarazo Él Entonces Esto es una situación Bien difícil Hermanos Y me gustaría Que meditáramos En esto En ocasiones Somos tan fáciles Para juzgar Estoy hablando En primera persona Somos tan ligeros Para hacer juicio Con nuestras palabras Y podemos dañar A las personas Y claro Que las personas Se equivocan Y claro Que las personas Se cometen Errores Al igual que usted Y yo Mire uno De los pecados Que la Biblia Relata De David Del rey David Es cuando Él cometió Adulterio Cuando él Se acostó Con la esposa De uno De sus soldados De Urias Cuando él Se acostó Con uno De con la esposa De uno De sus valientes Eso fue uno De los pecados De David Y no solamente Se acostó Con ella Sino que Él también Fue el autor Intelectual Del asesinato De Urias O sea Él se acostó Con la mujer De Urias Y aparte De eso Lo mandó A matar Y él Pensó Que eso Estaba Calladito Que nadie Se había Dado cuenta Que él Era el más Grande Que él Era muy Inteligente Y que eso Estaba Calladito Pero sabe Quien lo vio El que todo Lo ve Usted no Trate de Engañarse La Biblia Dice No os Engañéis Dios No puede Ser burlado Dios está Viendo Todo lo Que usted Y yo Hacemos Entonces David A los ojos Del hombre Tenía Todo bajo Control Pero El Señor Lo sabía Y dice La palabra De Dios Que Dios Manda Al profeta Natán A que Hable con David Y le Hace Un relato Y le Dice David Tengo Una historia Para que Juzgues Habían Dos hombres Uno rico Y uno Pobre El rico Tenía Muchas Ovejas Muchas Vacas Muchas Propiedades El pobre Solo tenía Una Corderita Y esa Corderita Que tenía El pobre La cuidaba Y la Mimaba Y la Consentía Y había Crecido Con sus Hijos Y dice Que comían Del mismo Plato Y que Amaban A esa Corderita Que prácticamente Esa Corderita Era una Hija Más Para el Pobre Un día El rico El que Tiene Muchas Vacas Muchas Ovejas Muchas Propiedades Recibe Una Visita Y el Rico Decide Atender A su Visita Preparándole Una Comida Pero a la Hora de ir Y coge La única Corderita Que tenía El pobre La cocina Para atender A su Visita Dice La biblia Que cuando El rey David Escuchó Eso Se encendió En furor Se puso Furioso Cuando David Estaba Escuchando Ese Relato Y dice Ese hombre Es digno De morir Ese hombre Merece La muerte Ese hombre Tiene que pagar Cuatro veces Por lo que Hizo Porque ese Hombre No tiene Misericordia Y cuando David Desahoga Y tira Todo Ese juicio En su Calor El profeta Natán Le dijo Tú eres Aquel Hombre Hermano Esto Me muestra Y yo quiero Que usted Lo pueda Ver Que este Pecado O esta Necedad Como leímos En proverbios Es algo Que a cualquiera Nos puede Pasar Esto es Algo Que a cualquiera Mire que uno De los títulos Que recibe David En la Biblia Es un Hombre Conforme Al corazón De Dios Yo no estoy Hablando De cualquier Acelerado Estoy hablando Del rey David Un hombre Conforme Al corazón De Dios Que falló En esto Le pasó Juzgó Con dureza Y sin saberlo Se estaba juzgando A sí mismo Este tema Es bien interesante Hermanos Y he mencionado Antiguo Testamento Pero también Puedo mencionar El Nuevo Testamento En Romanos Capítulo Uno Al final Del capítulo Hay una lista De pecados Que cometía La gente Allá Pero larguísima Miren Esa lista Romanos Capítulo Uno Ya para Acabar Se dice Fornicación Avaricia Envidia Injusticia Homicidios Contienda Engaños Murmuradores Aborrecedores De Dios Soberbios Altivos Necios Desleales Y la lista Sigue Yo solo Mencioné Algunos Solo Mencioné Algunos Para que usted Vea De lo que El mensaje Que el Señor Quiere transmitirnos En esta tarde Y después De ese Versículos De hablan De toda Esa lista De pecados Mira el Versículo Que sigue Romanos Capítulo Dos Versículo Uno Ya mencioné Todos los Pecados De los Que están Hablando Y ahora Mira lo Que dice El apóstol Pablo Tal vez Crees Que puedes Condenar A tales Individuos Los que Acabo De mencionar A los Hidólatras A los Borrachos A los Hacedores De lo Más Y dice Tal vez Tú crees Que puedes Condenar A tales Individuos Pero Tu maldad Es igual Que la De ellos Que Que Y no Tienes Ninguna Escusa Cuando Dices Que son Perversos Y merecen Ser Castigados Te Condenas A ti Mismo Porque Tú Que juzgas A otros También Practicas Las Mismas Cosas Gloria a Dios Seguimos Aquí Versículo Dos Y sabemos Que Dios En su Justicia Castigará A todos Los que Hacen Tales Cosas Quienes Que se Tienen Que Encargar De eso El Único Justo Versículo Tres Y tú Que juzgas A otros Por hacer Esas Cosas Cómo Crees Que podrás Evitar El Juicio De Dios Cuando Tú Haces Lo Mismo Cuatro No Te das Cuenta De lo Bondadoso Tolerante Y paciente Que es Dios Contigo Acaso Eso No Significa Nada Para Ti No Es Que la Bondad De Dios Es Para Guiarte A Que A Que Te Arrepientas Y Abandones Tu Pecado Versículo Cinco Pero Eres Terco Y Te Niegas Arrepentirte Y Abandonar Tu Pecado Por Eso Vas Acumulando Un Castigo Terrible Para Ti Mismo Pues Se Acerca El Día De La Ira En El Cual Se Manifastará El Justo Juicio De Dios Y Versículo 6 El Juzgará A Cada Uno Según Prácticamente Prácticamente En Lo Que Acabamos De Leer El Está Diciendo Ocúpese En Usted Mismo El Cambio Empieza Por Usted Deje De Estar Mirando Los Errores De Los Demás Deje De Estar Juzgando A Los Demás No 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 Trabajen Usted Eso Lo Que Está Diciendo La Palabra De Dios Nuestra Obligación Nuestra Responsabilidad Somos Nosotros Mismos Nosotros Deberíamos De Estar Trabajando En Nosotros Para Parecernos Cada Vez Más A Jesús Para Ser Imitadores De Jesús Siguiendo Las Pisadas De Cristo Permitiéndole Al Espíritu Santo Que Obre En Nuestra Vida Que Transforme Nuestra Vida Como Dice La Biblia En El Libro De Filipense Que El Que Comenzó La Perfeccionará Hasta El Día De Jesucristo Yo No Puedo Negar Hermanos Yo No Quiero No Puedo Negar O Ocultar Que Si Hay Familiares Hay Compañeros De Trabajo Hay Gobernantes Hay Policías Hay Hermanos En La Fe Hay Profesores Que Fallan Que Cometen Errores Y Son Reales Pero No Somos Nosotros Los Que Los Tienen Que Juzgar No No Somos Nosotros Los Que Tenemos Que Juzgar A Esas Personas Mira Lo Que Dice Romanos Capítulo 2 Ahí Mismo Vamos A saltar Al Versículo 16 Dice Y el Mensaje Que Proclamo Es Que Se Acerca El Día En Que Dios Juzgará Por Medio De Cristo Jesús La Vida Secreta De Cada Uno Yo Yo Quiero Que Usted Se Vaya Esta Tarde Con Miedo Del Juicio No Le Tenga Miedo Al Juicio Porque Nuestra Fe Y Nuestra Confianza Es De Que En Quien Hemos Creído Que Es Jesús Por Él Nosotros Somos Justificados A Nosotros Nos va A ir Bien En El Juicio Eso De Celebrarlo Démosle Un Aplauso A Jesús No Le Tenga Miedo Al Juicio Porque A Través De Cristo Lo Que Yo Quiero Tramitir En Esta Tarde Es Que No Somos Nosotros Los Que Juzgamos No Es Nuestro Trabajo Nuestro Trabajo Es Cuidar Nuestra Propia Vida Guardarnos Para El Señor Ser Vigilantes De Nuestro Camino De Nuestra Porque El Peligro De Resbalar El Peligro De Caer Siempre Está Ahí Presente En La Vida Del Cristo Nunca Usted No Yo Oro En Lengua Yo Hecho Fuera Demonio Yo No Camino Yo Levito No No El Peligro De Resbalar Siempre Está Ahí Dice El Apóstol Pablo En La Primera Canta El Que Piense Que Este Firme Mire Que No Caiga Y Yo Encontré Una Nadie Se Sienta Orgulloso Que No Va A Pecar Pues Puede Ser El Que El Primero En Hacerlo Te Ocúpese En Usted El Cambio Empieza En Usted Gloria a Dios Entonces Cuando Yo Busco Ser Ese Varón O Esa Mujer Que Dios Ha Llamado A Ser Cuando Yo Busco Hacer Lo Que Dios Me Haya Cuando Yo Me Ocupo En Mi Hermano Va Haber Un Fruto Y Ese Fruto Se Va Haber Manifestado En Mi Conducta En Mi Comportamiento En Mi Tono De Voz En La Manera Que Reacciono Si Usted De La Mujer Que Cuando Se Quiebra Un Vaso Hace Un Escándalo Ya Cuando Se Quiere Usted Ya No Reacciona Igual Y Ese Cambio Hermanos Que Está Dando Fruto En Nosotros Es Lo Que Ministra El Ambiente Donde Nosotros Estamos Por Fe El Ambiente Va A Ser Transformado En Esa Casa En Esa Relación En Ese Trabajo En El Nombre De Jesús Dice La Biblia En Primera De Pedro A Las Mujeres Que Están Casadas Con Un Hombre Que No Es Cristiano Oiga Bien Mujeres Casadas Que Están Casadas Con Un Hombre Que No Es Cristiano Dice Que Por El Buen Comportamiento Por La Buena Conducta De Ella Ese Hombre Va A Ser Ganado Para Cristo Sin Palabras Esto Es Duro Sin Palabras Por El Buen Comportamiento De Ella Ese Esposo Va A Ser Ganado Y Yo Quiero Usar Esto Hermanos Para La Iglesia En General Es decir Cuando Ese Esposo Cuando Esa Esposa Cuando Ese Padre Cuando Esa Madre Cuando Ese Compañero Detrás Cuando Ellos Vean Nuestra Conducta Cuando Ellos Que No Son Cristianos Vean En Nosotros Ese Cambio Que Dios Ha Hecho En Mi Vida Ellos Van A Ser Ministrados Más Que Mis Palabras Y Por Fe Van A Ser Ganados Para Cristo En El Nombre de Jesús Quiero Terminar Ya Quiero Cerrar Hermanos Quiero Ser Respetuoso Con Admirante Mack Raven Del Navy Le pido Disculpas Por La Pronunciación Aquí Tengo Que Pedir Disculpas Porque Hay Gente Bilingüe Gente Que Si Habla Inglés Si Estuviéramos En Un País Que Solo Habrán Español Yo Me Quedo Calladito Y Hablo Como Si Supiera Pero Aquí Si Saben Entonces Estaban En Una Graduación En La Universidad De Texas En El Año 2014 Y Yo le quiero Usar Unas Máquinas De Guerra Que Habían Pasado Esa Prueba Unos Hombres Del Navy Que Se Estaban Graduando Pero Duros Hermanos Una Parte Del Entrenamiento Era Que Tenían Que Nadar En El Mar Largas Distancias De Noche Mire Yo Amo El Mar Pero Yo No Quiero Saber Nada Del Mar En La Noche Y Estos Hombres Tenían Que Nadar Largas Distancias En El Mar Inclusive Los Entrenaban Por Si Eran Rodeados Por Un Tiburón Hágame El Favor Y Decían Que Es Que Mantuvieran La Calma Y Cuando Tuvieran El Tiburón De Frente Con Toda Su Fuerza Le Eran Un Golpe En La Nariz Y Que Él Se Iba A ir Bueno Eso Dijo El Admirante Si Le Sirve Cójalo Si No Le Sirve Desechelo Dice Que En La Novena Semana La Llamaban La Semana Del Infierno Porque Eran Seis Días Sin Dormir Expuestos A Unas Condiciones Extremas Aparte De Un Constante Acoso Físico Y Mental Imagínense Hermanos Que Los Que Se Metieron A Este Entrenamiento Eran 150 Y Cuando Llegó El Final Solamente Habían 42 Yo Hice La Matemática Solo El 30 Por Ciento Se Gradúa A Eso O sea De 10 Solamente Pasan 3 Y En Esa Ceremonia En Ese Día El Admirante Almirante Mc Raven Inició El Discurso De Esta Manera Si Quieres Cambiar El Mundo Inicia Tendiendo Tu Cama Si Tiendes Tu Cama Cada Mañana Habrás Completado La Primera Tarea Del Día Y te Dará Un Pequeño Sentimiento De Orgullo Y te Animará A Hacer Otra Tarea Y Otra Tarea Y Otra Y al Final Del Día Esa Tarea Realizada Se Habrá Convertido En Muchas Tareas Realizadas Hacer Tu Cama También Te Reforzará El Hecho De Que Las Cosas Pequeñas De La Vida Importan Si No Puedes Hacer Las Cosas Pequeñas Bien Nunca Harás Las Cosas Grandes Bien Y Si Por Casualidad Tienes Un Día Miserable Volverás A Tu Casa Y Tu Cama Estará Tendida Tú La Tendiste Y Una Cama Tendida Te Da Aliento De Que Mañana Será Un Mejor Día Solamente Quise Leer Esta Parte Del Discurso Para Mostrar Que El Cambio Lo Podemos Iniciar En Las Cosas Pequeñas El Cambio Inicia Por Mí Que El Señor Me Lo Bendiga En El Nombre de Jesús Tendido Tendido